Los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, referidos a la paz con justicia y la igualdad de género, no se podrían entender sin la contribución que juegan la cultura y las políticas culturales para su cumplimiento. La cultura ha demostrado ser efectiva para la restitución del tejido social en aquellos países o comunidades donde se ha roto a consecuencia de la violencia. Al defender desde la creatividad y la diversidad al diálogo tolerante e inclusivo, la cultura contribuye decididamente a la resolución de los conflictos y la convivencia pacífica. En un mundo azotado por diversas violencias, políticas, religiosas, criminales, sexuales, xenófobas y de género, acudir a la noción de la cultura para la paz apela a los valores universales del respeto por la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, los derechos humanos y las diferencias. La Conferencia Mundial de Políticas Culturales de 1982 se dio en el contexto de un siglo marcado por dos grandes conflictos bélicos de escala mundial. Quizá por ello limitó su idea de la cultura para la paz a la convivencia entre las naciones. Pero hemos visto en las últimas décadas la multiplicación de distintas formas de violencia, desde la doméstica y la de género, a la del crimen organizado, al tráfico ilegal de personas, el supremacismo racial o fanatismos de diversos signos, incluido el deportivo. Es por ello que la manera en que Mundiacult 2022 aborde este tema deberá reconocer que la cultura, en efecto, puede contribuir a la paz en un escenario más complejo que hace 40 años.